plata en mercado pago de forma segura la buena noticia que ya puedes invertir tu dinero siendo menor de edad generar unos ingresos extras para generar esto es muy fácil hice un vídeo en mi canal que lo podés ver cuando quieras seguime ya y te cuento cómo poder hacer para ganar